Las dirigencias del Partido Socialdemócrata y el Partido Unidad Popular anuncian su alianza para el proceso electoral 2016. Asimismo, llaman a Benjamín Robles Montoya a ser su candidato a gobernador y le dan un plazo de 48 horas para definir si se va con ellos o no. El representante del Partido Socialdemócrata, Manuel Pérez Morales, señaló que Benjamín Robles Montoya es el mejor posicionado en las encuestas para encabezar su proyecto de gobierno, esto antes de que se emita un dictamen del órgano electoral interno del PRD o acuerdo del Consejo Político Estatal del Sol Azteca en la entidad donde se defina al candidato del mismo. En un plazo no mayor de 48 horas pueda tomar la decisión si está dispuesto a encabezar la propuesta de la tercera vía. Sabemos que es precandidato del PRD, así como hay otro precandidato del PRD, hemos valorado que el mejor posicionado que puede encabezar la propuesta de la tercera vía es Benjamín Robles, pero también hemos estado valorando que política y legalmente ya no es conveniente seguir esperando una indefinición y que es necesario que Benjamín Robles tome la decisión. O camina con la izquierda o que deje claro que no lo va a hacer para que en todo caso nuestros institutos políticos concreten la posibilidad con algún hombre o mujer oaxaqueño que ame a Oaxaca para que pueda encabezar nuestra coalición. De igual forma, llaman a la Sección 22 para unirse a esta coalición, enfatizando que el Magisterio Oaxaqueño debe caminar con las izquierdas y no con aquellos que han transgredido sus derechos. A mí me parece que en un ánimo de congruencia el Magisterio tendría que caminar con la izquierda. Nosotros dudamos que caminen con algún otro candidato o con algún otro sector que los ha venido reprimiendo últimamente, en los últimos años. Convocamos a la dirigencia y evidentemente convocamos a sus bases para que se sumen a esta propuesta. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MDM Televisión, Celestino Chacón.